Vamos a grabar todo esto, ahí. Entonces, para cerrar la parte anterior, solamente mencionar que con GPU tenemos ese rendimiento prometido que vimos en el inicio de las diapositivas. ¿Se acuerdan? La motivación, esto. Esto es como la invitación a querer programar en GPU, en el fondo. Esto que uno dice, ah, me prometen todo este rendimiento mejor, y eso me abre las puertas quizás a hacer cosas que antes uno no podría haber hecho, corteas de que demoraba mucho en responder. O porque esto se traduce de dos formas, que en fondo es, o una aplicación que ya funcionaba, se vuelve súper rápida, mucho más rápida, o una aplicación que antes ni siquiera se corría, ahora se puede correr. Pero no necesariamente es súper rápida, sino que quizás a una velocidad aceptable. Bueno, pasaba como de una velocidad inaceptable a aceptable. Entonces ese es como el segundo caso, y el primer caso sería como de una velocidad aceptable a ultra rápida. Claro, y en cuanto a ese ejemplo de Saxby, ustedes vieron el final, lograron terminar el desarrollo de ese ejemplo con la identidad de Enzo. Y después ustedes al ejecutar, pueden encontrar, pueden descubrir, entonces el rendimiento que hay aquí asociado. y de hecho se puede reflejar acá. A ver, veamos si toma. Déjenme ver si... Estaba pensando que quizás es el tamaño del bloque, no sé si lo está tomando bien este ejemplo que tengo. Posiblemente tengo que revisar algo aquí. Porque... La gracia está en que... Al final de cuentas la gracia está en que al aumentar el bloque, el tamaño del bloque, entonces la velocidad se torna mejor. Ah, ya, ok. Ya no me acuerdo por qué. Porque el modo 0 era... A ver ahí. Claro, ahí sí. Entonces, supongamos que tenemos un problema de... de N más o menos 20 millones. Entonces, si probamos con bloque tamaño 1, o pongamos un poco más grande el problema. A ver, 50 millones. Así que, claro, si probamos con bloques de tamaño 1, tenemos cierto rendimiento que es como 0 a 1 segundo, y si vamos aumentando el tamaño del bloque, esto se va haciendo más compatible con el esquema en el que trabaja la GPU. Si se dan cuenta, hemos bajado ya órdenes de magnitud, ya pasando a 32 threads por bloque. Y nosotros tenemos un máximo de 1024 threads por bloque. Probablemente por aquí se va a empezar a estabilizar. De hecho, aquí ya se estabiliza. Ahí ya, de hecho... De hecho, curiosamente, si se fijan, el ideal anduvo como por 256, 128. Entonces, eso es justamente un patrón súper común. Que uno puede hacerle profiling a su programa, y existen herramientas de profiling como las que les mostró Enzo, que son oficiales del desarrollador, y les entrega pistas de qué es lo que se puede mejorar para lograr tunear mucho más el rendimiento de su aplicación que estén desarrollando en GPU. Ya, entonces... Ese es nuestro primer ejemplo que hemos hecho funcionar y pudiendo haber experimentado una aceleración en GPU. Ahora, el segundo ejemplo que vamos a ver en este rato que queda, que tampoco, no tenemos mucho rato, es el producto de matrices. Entonces, el producto de matrices en paralelo lo que busca es... Déjenme ver si tengo aquí tal esquema. No, vamos... Aquí debía haber puesto una imagen. Vamos a hacer una imagen de internet, que es súper importante. Estos ejemplos son como bien típicos. Entonces, por eso... van a encontrar bastante cuando busquen. Ya, bueno, básicamente el producto de matrices en GPU consiste en eso, en esto que vemos acá. O sea, el producto de matrices en general, en general, así, olvidándonos que estamos en un curso de paralelismo, ustedes saben qué es esto. ¿Ok? Tenemos una matriz A, tenemos una matriz B, nosotros queremos calcular A por B, igual C. Donde C tiene las dimensiones combinadas de A y B. ¿Cierto? Tiene la altura de A y tiene el ancho de B. ¿Ok? Entonces, el paralelismo... De hecho, les voy a preguntar para que sea más productivo esto. ¿Dónde podemos... ¿Dónde podemos extraer paralelismo? ¿De qué manera podemos ver el paralelismo en esta... en este patrón de trabajo? El paralelismo de grano fino. A ver, tienen idea. lo que ven coloreado es como el cálculo de una celda de C. ¿Cierto? Esa celda I, J, cualquiera, se calcula como fila por columna. ¿Ok? fila I, columna J, y ustedes recuerdan cómo se hace, y eso entrega el elemento en C. ¿Cómo se imaginan una idea de paralelismo en GPU? Que sea masiva. De muchas... Muchas operaciones ocurriendo simultáneamente. La primera idea que debería surgir, ¿no? Es... que... es que... podamos hacer esto mismo que está ilustrado acá en cada celda de la matriz resultante. Entonces, en el fondo, el resultado lo estamos generando en paralelo. Más que... más que trabajar el input en paralelo, trabajamos el output en paralelo. Entonces, los threads los posicionamos en cada uno en una celda resultante, y esa... y él se pone a calcular leyendo todos los datos necesarios de A y D. Entonces, este va a leer la fila 1, la columna 1, este de acá va a leer la fila 1, la columna última, etc. Y todos van a poder trabajar independientemente, a pesar de que están compartiendo datos de A y B, porque no hay problema, porque son operaciones de lectura las que comparten. Siempre que... compartan solo operaciones de lectura, no hay ningún problema de sincronización ni de concurrencia. Los problemas de concurrencia pueden ocurrir cuando alguien escribe mientras el otro lee, o mientras dos escriben, pero al menos uno tiene que modificar un estado de alguna celda de memoria. Ahí es cuando hay problemas. Pero si esas modificaciones de las celdas de memoria se encuentran controladas y por diseño están todas independientes, no hay ningún problema. Bueno, vamos a revisar ahora el programa. Ok. Ya. Entonces, este yo se los voy a dejar ahora. Vamos a... Este es un pequeño lab que tiene implemente MacMul en GPU básico. Implemente MacMul usando memoria compartida. Y eso es algo que no les he presentado todavía. Y compare solución 1 con solución 2, básicamente. Y con CPU también. Entonces, eh... lo que vamos a hacer acá es que primero que todo les voy a compartir este ejemplo. ... Y ahí. Ahí está. Ahí lo tiene en la mano. ¿No? Y... Y... Y vamos a revisarlo. Entonces, este programa compila. ¿Sí? Compila y hay que ejecutarlo dando el n. O sea, ahora el n tiene un impacto mucho mayor. Si uno pone 1024, se está, en fondo, diciendo que quiere operar dos matrices que son 1024 por 1024. Son matrices cuadradas para simplificar el problema. ¿Ok? Y... Y... Y bueno, si uno... si uno llega como a... se ve por ahí, puede que ya esto demore bastante y puede que incluso esté en el límite de lo que cae en memoria, para que lo tengan en cuenta. De hecho, ahí está inicializando solamente, si se fijan. Está inicializando y eso está inicializando desde la CPU. Después, dijo calculando, pero ya sé calculando, lo vamos a revisar. Y... Y después verificando, etc. Pero todo eso lo tenemos que revisar. ¿Por qué? Si nosotros revisamos el código, si bien hay cosas implementadas, parece haber un molde implementado, donde está esto de copiar, inicializar, mandar a calcular, copiar resultado vuelta, verificar resultado, etc. Sin embargo, falta el corazón del cálculo, que es el producto mismo. Está vacío. Por eso que prácticamente no toma tiempo. Entonces tenemos que programar el producto de matrices, como habíamos dicho. Entonces aquí hay dos cosas importantes que tenemos que evolucionar desde nuestro ejemplo anterior. Son dos cosas. Uno, es nuestra forma de definir la grilla, porque estamos en un problema distinto. Tenemos que revisar si nuestra manera de representar una grilla de cálculo es adecuada al problema o tenemos que adecuarla al problema. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Ya. Entonces nuestra grilla de cálculo, pregunta abierta, a ver, ¿en cuántas dimensiones ustedes propondrían hacer la grilla? Recordemos que en nuestro ejemplo anterior, SACSPI, la hicimos en una dimensión. ¿Se acuerdan? Era todo lineal. Nuestras coordenadas de threads, nuestras ubicaciones de threads. Acá, por supuesto, que lo vamos a querer hacer en dos dimensiones. Entonces, coordenadas de threads Y, como a J, o X, como a Y, como queramos verlo. Ojo nomás con que Y, J, X, Y, significan cosas distintas. No es solamente un cambio de letra, ¿cierto? Y, J es fila, columna. Y, X, Y es columna, fila. Si lo queremos hablar en los mismos términos. Sea cual sea la representación que escogemos, en relación a eso, hay que ser consistente. Ya, entonces, revisemos cuál es nuestra representación de bloque. A ver, perfecto, eso ya está listo. Nos vamos acá. Definición de bloque 2D. Ya está hecho. Lo estoy ahí anotando nomás para darle más protagonismo. Ahí está. Bloque y está de tamaño V6 por V6. ¿Ok? ¿Cuánto es V6? Nos preguntamos, es 32. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro bloque es de 32 por 32. Y si ustedes calculan eso, ya es 1024. Entonces, estamos en el tope de lo que es cantidad de threads por bloque. Estamos saturando en la mayor cantidad de threads cada bloque. Que, ojo, que ya vimos que eso no necesariamente va a ser lo más óptimo en rendimiento. Eso, algunas veces podrá hacerlo, otras veces quizás no lo va a hacer. Para que entiendan por qué, como dato, sepan que en las GPU más modernas de hoy en día, los bloques van mapeados a clusters de núcleos que estos clusters no tienen más de 128 ó 192 núcleos por cluster. Entonces, si cada bloque mapea a esos grupos, claro, puede que justamente pueden haber problemas donde, y esto no es tan simple como llegar y concluir así, ah, ya, si me paso esa cantidad de núcleos, entonces ya no tengo beneficio. No, no están así, porque a veces hay muchas latencias involucradas, hay threads que a veces necesitan leer a memoria global y van a demorar 50 ciclos por dar algún número de GPU y eso es como quedarse esperando un montón de tiempo para los tiempos de un procesador. Entonces, si uno tiene threads sobra con trabajo por hacer, uno, lo que hace la GPU inteligentemente y lo que hace una CPU también con los threads es que de cierta manera saca al thread que está esperando, como que lo deja ahí, como en el fondo le dice ya, tú que estás esperando, te voy a dejar aquí al lado mientras yo sigo haciendo otras cosas porque no me voy a poder esperar contigo porque tengo muchos otros que atender. ¿Cierto? Es como quien ha atendido en una caja a los clientes. Así que se pueden atender trabajos de otros threads y de pronto el otro thread que está esperando le llegó su dato de la memoria perfecto llegó y vuelve se enchufa de nuevo y sigue procesando. Entonces por eso es que a veces pasarse un poco en los threads puede traer beneficios cuando ese es el escenario en que nos vamos a encontrar. Y si el escenario no es ese entonces posiblemente una cantidad de threads ajustada al hardware probablemente pueda andar super bien. Puede ser la mejor solución. Esto también tiene que ver un poco con el hyperthreading de la CPU. Es un poco la misma idea. Por eso es que la CPU ustedes han visto muchas veces que sobre todo en hardware de consumidor ustedes pueden ver que el hardware tiene una cierta cantidad de núcleos pero se presenta se expone al sistema operativo y de ahí para arriba como el doble de la cantidad de núcleos. Y ese doble es virtual pero es como semi-virtual porque los núcleos que ofrecen esa capacidad tienen algunas partes duplicadas pero otras partes son compartidas entonces es como un híbrido como que no es ni verdad ni mentira eso de que son el doble de núcleos. Es importante como para que lo tengan en cuenta. bueno entonces una vez que hemos definido nuestra cantidad de threads por bloque que sabemos que desde 1 hasta 1024 no podemos pasar ese número es un límite puesto por Cuba pero no no es un límite antojadizo tiene mucho que ver con hardware rara vez así yo les anticipo el tiro rara vez un thread por bloque o sea de hecho yo no he encontrado ningún caso donde un thread por bloque es lo que uno querría usar pero quizás alguna situación extraña podría ocurrir pero hasta ahora no lo he visto quizás quizás en algunas soluciones con paralelismo dinámico que es un feature que va generando más threads en el camino posiblemente sea útil pero si dejáramos eso de lado ya que no se los he enseñado todavía probablemente en un modo clásico de GPU sería muy raro pillar un caso que se beneficie de esa configuración bueno y acá va la definición de la grilla si se fijan la grilla tiene bloques a lo largo de X y a lo largo de Y ok y acá entonces es todo bidimensional y acá pasamos la grilla pasamos el bloque pasamos N como entero pasamos la matriz A la matriz B y la matriz C y vamos a entonces ahora vamos a implementar esa solución en GPU entonces lo primero que vamos a hacer es obtener nuestra coordenada de thread vamos a tener nuestra coordenada thread pero aquí vamos a hacer algo tenemos esto típico que es como ya uno podría decir ah ya esto copy paste del ejemplo anterior listo sigamos ojo aquí es como entonces no se puede hacer o sea es súper conveniente copy pastear otro ejemplo y ponerlo pero hay que tener ojo de hacer los cambios necesarios entonces aquí estamos en 2D ya estamos en un D entonces no es suficiente con leer las cosas como en una dimensión en X entonces esto es solamente el valor del thread en X pero cada thread entonces esto es importante cada thread se identifica con una tupla X y Y no solo con X y no solamente con Y sino van a haber valores repetidos entonces nosotros deberíamos hacer lo mismo para obtener su parte Y del thread y acá entonces hacemos Y la coordenada NID del bloque la coordenada el tamaño Y del bloque y la coordenada Y local del thread eso existe está disponible de hecho también habría un Z X Y Z eso existe se generan esas informaciones al momento de estar dentro del kernel si les van saliendo preguntas me dicen ok de hecho lo que podemos hacer acá uno podría poner soy el thread tanto 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 veamos que sale entonces ahí compilamos ejecutamos bueno aquí si tiene un problema pequeño porque si no aquí andas si se fijan ahí salió en paralelo todos los threads un thread por celda básicamente son altos bueno de hecho son 1024 porque vamos a poner algo más chico hay 4 aquí hay algo curioso pusimos 4 pero igual salió igual salieron threads hasta el 31 y hasta el 31 ni también ¿por qué pasó eso? ¿por qué salieron tantos threads si pusimos un ejemplo de 4 4 no ¿alguno tiene la explicación? ¿por qué es eso? ¿hicimos algo malo? ¿o eso está bien que pase? ¿hacemos para que se entienda bien esa parte es importante entender que nosotros cuando mapeamos recursos al dominio recuerden que nosotros mapeamos en múltiplos de bloques por lo tanto el bloque que hemos escogido es nuestra mínima unidad de recursos a la que vamos a asignar entonces si nosotros hemos dicho bloques de 32 por 32 vamos a pasar de 0 bloques a un bloque de 32 por 32 al tiro no va a haber intermedio por lo tanto si tenemos un dato que procesar una matriz de 1 por 1 que es algo absurdo vamos a tener 32 por 32 threads para ese caso tan particular y si tenemos una de 4 por 4 vamos a tener todavía un bloque si tenemos una de 16 por 16 todavía un bloque 32 por 32 todavía un bloque 33 por 33 pasaremos a ¿cuántos bloques? bueno en este caso como es bidimensional no hay dos bloques por si acaso es un poco más porque véanlo como como padding pero en dos dimensiones entonces pasamos a cuatro bloques porque se pasa en una fila para la derecha se pasa en una o sea en una columna para la derecha una fila para abajo la diagonal se pasa en uno y eso genera tres bloques más que hay que insertar aquí bueno no es tan relevante el caso de que se hayan generado tres más sino que lo importante es que siempre tengan en cuenta que se cubre el dominio con recursos y y el paradigma siempre es pasarse o sea cubrir justo o bien pasarse pero jamás que falte esto es como aquí como que es un poco la forma de decir más vale que sobra que falte un poco en GPU siempre ya nunca puede faltar thread y si llegara a faltar thread hay que hacerse cargo en modificar el código hacer que un thread haga más trabajo algunos threads o los threads hagan más trabajo para efectivamente llegar a todo el dominio pero la manera que estamos programando hoy día es como es como en esta idea de que más vale que sobre que falte y por eso mapeamos de esa manera ya sigamos entonces por eso es que sale 32 por 32 porque no estamos haciendo o sea aquí no estamos haciendo nada con los threads solo imprimiendo entonces si nosotros ya nos ponemos alineados con el problema que estamos solucionando bueno nosotros sabemos que nosotros sabemos que solamente deberían trabajar los threads que están dentro de la matriz y los que están fuera efectivamente los filtramos porque generarían segmentation fault puros problemas o cambiarían el resultado entonces si tip x cierto es menor a n y tip i es menor a n tienen que pasar esas dos cosas que esté dentro del espacio 2D entonces acá vamos a hacer trabajo en zona útil o trabajo en el dominio en el dominio válido todo lo otro es filtrado son threads que se crearon pero pero se destruyen y no habrán hecho trabajo útil entonces ahora sí claro obviamente hemos filtrado solamente los threads participantes van a salir acá y estamos de cierta manera acercándonos un poco ahora ¿qué habría que hacer ahora? tendríamos que simplemente programar esto esto en general entonces para una celda en C nosotros calculamos el producto de fila por columna para una en particular porque lo vamos a hacer en paralelo para todo por lo tanto una cosa inmediata que podemos hacer es un acumulador lo vamos a realizar en cero y vamos a hacer un ciclo entonces esto es importante que acá un thread se está haciendo cargo de todo un producto de fila por columna no hay ningún problema con eso por ese caso que un thread haga cosas iterativas que tenga un for o sea ustedes le pueden poner harto trabajo un thread y va a funcionar el ejemplo Shakespeare era como el extremo de una operación nomás por thread como muy poco trabajo por thread pero aquí estamos metiéndole más trabajo por thread entonces nosotros vamos a generar ese producto de fila por columna ese como especie de producto punto porque vamos a multiplicar términos e ir sumando entonces va a partir de cero ok esta es como la en realidad vamos a ver ahí como el k de k cero k menor a n y aumentamos k y acá lo que vamos a hacer es que vamos a el acumulador cierto lo vamos a incrementar en y aquí y aquí es importante entonces vamos a acceder a vamos a hacerlo inmediatamente dentro vamos a acceder entonces aquí recuerden que y aquí es importante que es lo que está lo que está fijo en a es la altura o sea el i entonces ponemos tid i por n más k y nos movemos para el lado k por b y en b que tenemos en b la columna está fija pero la altura es la que es variable entonces ponemos k por n más tid x ahí entonces estamos multiplicando fila por columna y lo dejamos ahí luego bueno este acumulador de fila por columna acá tenemos producto fila columna entonces esto es fila i por columna x fila i en a por columna x en b tenemos el resultado y y por lo tanto entonces podemos escribir el resultado escribir el resultado en celda correspondiente de c entonces tid x no tid por n más tid x es igual a el resultado que hemos acumulado ya si veamos si es que de repente quizás no escribí un bug no creo vamos a probar el tío si tenemos un verificador de resultados y a ver un poco distinto a ver vamos a poner más pequeño hay un pequeño resultado en la parte error resultado entonces vamos a revisar lo que hay que hacer acá es que todo esto todo esto aquí hay que dejarlo dentro del if recordemos que si no empezamos a darle trabajo a los threads que están como fuera del dominio útil y ahí desde error puede pasar desde error hasta que un thread en la lógica del dominio o sea fuera de la lógica del dominio modifique un dato en la lógica del dominio como algo totalmente impensado y sobre todo puede pasar en producto matriz vamos a ver si eso es suficiente ahí sí ahí se arregló importante que de hecho que bueno que pasó ese error porque ahí vieron la evidencia de lo importante de hacer esto lo de la línea 16 eso vamos a poner acá importante filtrar los 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 threads que están fuera del dominio ¿les salen dudas hasta ahora chicos? ¿alguna pregunta? ya eso que tenemos aquí vamos a probarlo y vamos a probar un ejemplo más grande ahí me equivoco mi 24 ah ya pero ya tenemos que sacar esas cositas que no vamos a tener ahí bueno si se fijan y esto es algo interesante de hecho hagamos algo si se fijan lo que hace el programa inicializa A y B con valores fíjense con los valores que eran como medios aleatorios creo calculando esto es calculando en GPU por si acaso copiando resultados verificando terminado fíjense el rendimiento de del cálculo es bastante bueno o sea el producto matrice es uno de los casos de uso más favorables que tiene la tarjeta gráfica ¿y eso por qué? porque es un es un problema primero tiene como de cierta manera tiene como las 3D las 3D no en realidad en realidad tiene las 3D pero es un problema caro ¿ya? por eso que no tiene las 3D es caro paralelo y caro paralelo y muy usado quizás ¿ya? si pudiéramos decir tres cosas serían eso es muy común muy usado en ciencia y tecnología porque uno no lo usa porque debe hacer un producto por hacer un producto porque debe hacer un producto ¿cierto? ustedes saben que en los productos matrices está codificado un sistema lineal de ecuaciones puede estar una una operación con píxeles de de una imagen puede estar eh ustedes saben que pueden codificar un grafo en una matriz la famosa matriz de adyacencia de un grafo ustedes pueden tener un grafo en una matriz en el fondo etcétera y ustedes saben que incluso ciertas operaciones de grafo eh se pueden mapear a operaciones de producto de matriz si de repente quieren ver los caminos que existen entre caminos de grado 1 caminos de largo 2 etcétera varias operaciones de grafo también involucran operaciones de matriz en la representación matricial por supuesto es que es una de las opciones eh ¿qué otra cosa? bueno inteligencia artificial ¿para qué hablar? todo lo que no 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 voy a ser exagerado pero muchas operaciones que ocurren en inteligencia artificial sobre todo lo que es eh el área de de redes neuronales profundas o deep learning involucra bastantes operaciones de matriz por lo tanto que bueno es como una buena noticia que las operaciones de matriz sirvan para tantas cosas siendo que las operaciones de matriz corren también en GPU acá ustedes pueden llegar a problemas bastante altos 4 créanme que eso del CPU muera bastante de hecho la la evidencia de que demora bastante es el verificando el resultado que está hecho en CPU y es básicamente eh recalcular el problema en CPU y comparar celda a celda con la matriz resultante de GPU y en cuanto salga un error lo arroja al tiro y corta el chequeo entonces si es que sigue revisando es porque hasta ahora va todo el resultado correcto ya entonces esta parte vamos a dejarlo no la vamos a hacer tanto énfasis esa parte lo que la vamos a hacer énfasis es que se entienda bien esto de aquí que hemos paralelizado el producto matriz es de una manera desde el punto de vista del paralelismo de grano fin que es que asumiendo de que pudiésemos hacer el cálculo de cada celda en C de cada celda resultante paralelo ya ahora existe un desafío existe un desafío que es que el desafío es el siguiente pensemos en algo pensemos en lo siguiente que hay eh pareciera ser que esta no es la solución más óptima desde el punto de vista computacional desde el punto de vista matemático puro esto es el producto matrice y punto final pero desde el punto de vista computacional en cómo hacer ese producto matrice en cómo hacer esas filas por columna pareciera ser que eh pudiésemos hacer un mejor uso de las memorias caché pudiésemos hacer un mejor uso de la reutilización de los resultados eh en qué sentido y ahí vamos a vamos a tomar otra imagen que está para que se entienda la idea en este sentido ahora vamos a hacemos esa daima a ver a ver vamos a ver una página más segura ya esta y esta y esto está bueno igual a ver entonces acá ya entonces vamos a entender un poco esta motivación bueno queremos generar una entonces qué queremos hacer tenemos algo que sí resultó que es un esquema así paralelo para toda la celda eso sí resultó y ningún problema y de hecho es lo que vemos acá en la imagen a ver si podemos cargar la imagen por lo menos ya ahí que no se ve muy bien pero es como que calculamos un elemento y y se y se leyeron se leyó toda esta columna se leyó toda esta fila para regular ese elemento ahora fijémonos en lo siguiente por un rato a ver a este sí cargó a ver vamos acá acá entonces lo que les decía calculamos hemos calculado para cada elemento para cada elemento la matriz resultante fíjense bueno de hecho ustedes saben que esto es n cubo la cantidad de cálculo porque es n cuadrado por c que es de n por n y por un n más porque en cada celda es un trabajo de de longitud que es como de n por 2 pero que se puede tomar como n en términos que en final domina n entonces n por n por n por 2 pero eso como que asintóticamente sabemos que es n al cubo así que en cada celda cada una de las n cuadrados celdas hay un trabajo de tamaño n es un trabajo cúbico todo el problema completo y si se fijan en cada celda nosotros leemos una fila completa y una y una columna completa de a y de b respectivamente o de m y n aquí pero resulta resulta lo siguiente que en en gpu nosotros tenemos déjenme ver hay una imagen acá que queríamos aprovechar acá esta resulta que en gpu nosotros tenemos bloques recuerdan los bloques de los que estamos hablando todo este rato los bloques son como baldosas que van asignadas a cierta parte del problema todos los threads que pertenecen a este bloque entonces estamos hablando de bloque de threads no bloque de datos todos los threads que pertenecen a este bloque de recursos computacionales que fueron como asignados a esa zona del problema esos threads pueden comunicarse bastante bien entre ellos y si nosotros observamos un poco lo que está pasando aquí fíjense en lo siguiente todas las celdas que corren en la longitud acá de este bloque todas estas celdas van a tener que leer completamente esta fila y todas las celdas hacia arriba van a tener que leer completamente esta fila o sea esta columna y de manera similar se va a producir en todo el dominio un esquema así como de que los elementos que tienen que leer cada uno son elementos que otro también tiene que leer y varios otros más no solamente uno más sino que muchos más también tienen que leer lo mismo es decir que es lo que pasa cuando ocurre ese fenómeno de que varios tienen que ocupar lo mismo es que mejor traemos eso mismo y lo compartimos entre todos alguien se manda alguien se da al trabajo mejor una persona nomás se da al trabajo de traer eso y entre todos lo comparten de manera cercana eso es lo que vamos a tratar de hacer y eso se llama producto de matriz en bloque y en el fondo ese traer cerca concretamente es traerlo a memoria caché recuerden la jerarquía de memoria que ustedes han visto conmigo en la arquitectura computadora entonces vamos a ver si tenemos otro dibujo acá altos ya no importa vamos a pasar la siguiente imagen esta a ver para que se vea bien entonces lo que vamos a hacer es que vamos a modificar un poco nuestro esquema de solución y vamos a utilizar una memoria que se llama memoria compartida que en su nombre no es muy útil digamos que muchas memorias son compartidas en la GPU pero la gracia de esta memoria es que es compartida dentro de un mismo bloque ¿qué quiere decir eso? que todos los threads dentro de un mismo bloque se ocupan esta memoria la ventaja es que es órdenes de magnitud más rápida que la memoria global por lo tanto hay una potencial oportunidad de acelerar este código este algoritmo paralelo entonces la idea va a ser un poco la siguiente que vamos a en vez de pensar en que vamos a calcular una celda aislada de todo el resto ahora vamos a pensar de manera un poco más macroscópica la misma idea pero a nivel de bloque entonces en vez de calcular una celda como el producto de la fila de elementos por la columna de elementos ahora vamos a pensar que el resultado se va calculando en baldosas donde cada baldosa es el producto de una fila de baldosas por una columna de baldosas entonces ya no digo elementos sino que dije baldosas porque cada baldosa es una es una submatriz no es un elemento puro por lo tanto cuando hagamos este por este más este por este igual a esto ya no es producto escalar sino que es producto matricial es importante entender entonces una matriz por otra matriz más otra matriz por otra matriz igual esta matriz resultante y eso es totalmente válido no estamos cambiando el resultado por hacer eso así que por ahí está nuestra oportunidad de mejorar este esquema que habíamos programado entonces lo que les quiero proponer chicos es que de aquí a mañana piensen en una manera de implementar la parte 2 implemente el producto matriz utilizando memoria compartida y traten de introducirse en el tema por supuesto que van a tener que buscar cómo se escribe una memoria cómo se redacta aquí una memoria compartida porque si uno dice no sé algo así como bloque de memoria y bsise2d por bsise2d así como un bloquecito de memoria ¿cierto? eso no está compartido para compartirlo tienen que poner ahí y ahí lo que pasa es que se crea una vez por bloque o sea todos los threads por supuesto que lo tienen ahí visible pero cuando ejecuta todos los threads de un mismo bloque se van a poner de acuerdos para que esto exista una vez y todos van a tener acceso a eso van a poder modificarlo leerlo pero va a existir una vez por bloque mientras que si uno lo hace así existe una vez por thread entonces es importante entender que cuando programamos en paralelo hay muchas cosas que no se van a ver en el código pero tenemos que entender que están ocurriendo como eso que dijimos ya entonces les dejo eso para que trabajen de aquí mañana y mañana terminamos de ver esta solución y vamos a ver si alcanzamos a tener acceso al patagón si no yo le digo a Enzo que que en tiempo de su ayudantía puedan tener ese acceso ya chicos eso sería por hoy día y en cuanto a la prueba habíamos dicho bueno dijimos que es la otra semana el el miércoles es feriado me dijeron así que yo creo que la estaríamos haciendo el martes 7 ok yo la verdad que no tengo mucho problema en cuál es el día en particular de la prueba mientras que siempre mientras que sea la otra semana por temas de tiempo antes de responder las preguntas que salgan quisiera yo preguntarles al tiro si está bien el 7 de diciembre o si no 8 o sea si no 9 de diciembre la otra opción no hay clase así que en el fondo es como que por eso es que 7 está bien ya bueno si es que su respuesta depende de la pregunta que me hicieron desde dónde entra como cuánto tienen que estudiar aquí no entra la parte funcional la parte funcional queda afuera así que solamente si ustedes sean al programa del curso vamos a detener la clase nos vemos no nos vemos Gracias.